Ganador de la Copa América. Di María anota el único tanto con la cual Argentina consigue derrotar a su archirrival Brasil en el Maracaná. Volvieron a tocar la gloria, a alcanzar el cielo con sus manos, rompiendo el maleficio que parecía robarles la Copa. Después de casi tres décadas, la albiceleste volvió a coronarse como campeón de América. Argentina quiere ser campeona. Señoras y señores, se va a terminar. Argentina hizo remecer el mítico estadio Maracaná tras vencer a un monstruo llamado Brasil. Pronto Messi llamaría a su esposa, colmado de emoción. Atrás quedaban las cuatro finales perdidas en toda la carrera del astro. Díaz, el sucesor de Maradona, pudo gritar campeón. Es una locura. Inexplicable la felicidad que siento. Muchas veces me había tocado irme triste y sabía que una vez se le iba a dar. Y creo que no había mejor momento que este. Este grupo se lo merecía de verdad. Y es algo impresionante. Muy feliz. Si el Maracaná estallaba con el triunfo de los once guerreros gauchos, a miles de kilómetros, todo un país ahogaba en su garganta el grito de Guna. Los festejos en el histórico melisco de la ciudad de Buenos Aires retumbaron en cada rincón del planeta. La locura desatada se sintió también en la ciudad de Rosario. El partido había paralizado al país entero, al punto que un repartidor de delivery dejó su trabajo y se unió a los festejos. Argentina cobró la revancha. Sin duda, uno de los mejores duelos. Un clásico de clásicos que mantuvo a toda Sudamérica con el corazón en la mano.